Buenas, este es el juego de Fallout Shelter, le he puesto Steam para PC ahora, antes era solamente para móvil Una vez cargas el juego le das clic y lo creas Vamos a un nuevo refugio, te pide una ID, el nombre de la puerta de la entrada, básicamente Vamos a crear, vamos a omitir todo esto para entrar dentro Ahora son una serie de consejos, pero ya lo hemos visto Vamos al grano Bueno, básicamente, esto es lo que tenemos, un montón de montaña con trocitos que no podemos salir aquí de los bordes que se ven No sé si esto se puede salvar, pero las rocas hay que parar el dinero y se van rompiendo Lo que no se puede pasar es, por ejemplo, la parte de arriba o este trozo de aquí Ni este trozo de aquí Ahí están los moradores que están deseando entrar Solamente tenemos la puerta principal que no sirve para nada Ahí se asignan los soldados, pero cuando te sobra mucha gente Y los censores para tres plantas Entonces le damos, vamos a empezar, por ejemplo, el generador de energía Que sin energía pues somos oscuras Si la sala se queda en oscura o el nivel que está en esta barrita de aquí llega a cero, la sala se apaga y la gente no trabaja, básicamente Lo siguiente sería la depuradora Para conseguir el agua sin radiación Si llega a cero la gente empieza a volverse toda la vida de color roja que es con radiación Y si llega a cero pues se te empiezan a morir Y lo último, la cafetería para crear comida Otra cosa que necesitamos, urgentes, los dormitorios Porque sin dormitorio no hay espacio para meter moradores Ya con las salas de tres normalmente Por eso lo he puesto así asignado Haría tres de energía, tres de depuradora y tres de cafetería Y hacia este lado tendría una, dos y tres De... ¿Cómo se llama? De dormitorios Ahora que tenemos esta gente, vamos a ver Nos vamos a los moradores Aquí están los stats Este dice que es muy fuerte Una sala de S sería perfecta Vamos a ver, tenemos aquí, ¿Ve? El generador de energía pide S Sí, que es la fuerza Pues este vendría de muerte a la sala de energía O sea, como un tío con unas características perfectas para esa sala Miramos a esta, tenía C, la C Básicamente es carisma Ahora mismo no sirve para nada Salvo para tener hijos rápidos Básicamente Esta no tiene nada especial Vamos a meterla aquí Este también es un pelín común Luego nos miramos Este tiene alta la L Suerte Este vendría bien para exploradores de yemos Si se le entrenan a los demás La suerte te permite encontrar cuando están viajando por ahí muchas cositas Este tiene la A muy alta Y una sala que pide A ¿Cuál era? La cafetería Esto te va a ser la cafetería de cabeza Este pide P El pepe parece que era el agua, ¿no? Sí Pues esta señorita se va al agua Y aquí pues tampoco es nada especial Vamos a tener esa cosa Esperamos que entren Vale, estos que están paseándose Vamos a ver Vamos a ver Este hombre Tiene suerte Y luego tiene percepción e inteligencia P e I Y son para las salas de crear Inyecciones para curarte la vida O para Rats Ahora mismo no tenemos ninguna Así que tendrías que usarla en percepción O Esperate, fuerza Sí O sea, P y S S y P Una de estas dos Vamos a meter ahí mismo Aquí nada le falta Ese Pues habría que buscar De todos los que tenemos Uno que tuve una vez Una es un pelín alta O sea, de dos Este va a ser que no Tú que te estás paseando por ahí ¿Ves? Tiene dos en ese Pues este se va a ir ahí Veamos esta de la sala de A A ver si encontramos a alguien Que tenga una A2 Por ejemplo Esta mujer Deja cogerla La metemos ahí Esta que se está paseando Vamos a volverla para arriba Esta que tenía Tiene I La A La A2 Pero ya tenemos cubierta La cocina Pues ahora mismo no tenemos nada Vamos a meter ahí de momento Si fuera un chico y una chica Empezarían a relacionarse entre ellos Y terminaría la chica con embarazo Ahora mismo son dos chicas Porque no nos va a servir mucho Tú para adentro El refugio está lleno Vale Hay que ampliar Hay que ampliar Alojamientos Para adentro Hay que vigilar la energía A ver si se me ha quedado un rojo Significa que no está funcionando bien Que es esta sala 30 segundos Espera un poquito 30 segundos podemos esperar Esta mujer que tiene inteligencia P que vale para el agua E ahora mismo no sirve para nada Inteligencia No serviría en el caso de la P Ahora mismo Perfecto Las salas son muy pequeñas Así que las vamos a bajar Aquí Ya están produciendo las alas Guardaría energía Que está un pelín atrás Ahora Vale Ahora necesitaríamos que esta mujer Empiecen ya a generar niños Así que falta muy atras No la voy a mover ahí Esta es la sala de P Vamos a bajar esta aquí Ahí Estas son las de S Voy a subir a alguien que tuviera la S Por lo menos dos Ahí Que se me escapan Pues no hay ninguno con esa en dos Así que se va a quedar la energía Un pelín bajita Ve y empieza a buscar mujeres Y cuando acierta pues Se queda embarazada Y ya en No se cuantas horas Pues ya genera un niño Y se queda la mujer otra vez disponible Mientras están embarazadas Pueden estar trabajando en salas Lo que no pueden es Defenderse de Cucarachas Incendios De ataques Al Al baúl Porque por aquí Que es el yermo se supone Llegan atacantes Rompen la puerta Atacan aquí Si hay soldado Asignamos a hombre en ese momento ahí Con sus armas Pues intentan defenderlo Cuando se les mata Dropean del cuerpo Pueden dropear Armas Pueden dropear Ropas Objetos para construir Etcétera Etcétera Esto que se ve aquí Son las misiones Que desde Asignan a dos moradores A la sala correcta ¿Ves? Como lo hemos hecho Nos da pasta Nos da otra vez Por ahí viene otro Sube de un nivel 1 Envíe a un morador A el yermo Ahora mismo Se puede Pero se te mueren Y como no puedes Reclamarlo Pues un rollo Un salmón Después Un salmón ¿Tú qué me traes? Vamos a ver Ese ¿Este salga de ese? Sí Pues tú te vas a ir Temporalmente ahí Veamos Aquí te van dando Tarteras gratis De vez en cuando Se desbloquean Y se abren Y te van dando Dos cositas A ver si me dan Algunas Y la muestro Esta es la inventaria La cosa que vamos haciendo Ahí van a notar No hemos nada Porque no te va Absolutamente nada Entonces no tenemos Nada que muestre Aquí son los Cuando encuentras Un arma O algo así Pues se desbloquea Algo Son La pantalla Como quien dice Logros encontrados O información Etcétera Pero hasta que no la encuentras Si la consigues A ver Esta es el nivel Aquí recogiendo Y te dan chapitas Hemos completado un logro Recogiendo la tartera Nos le dan otro Vale Aquí tenemos la tartera Le damos click Y nos dan tarjetas Que son regalos Primera Dinerito Segunda Esto Yo imagino que son Para desmontarlo Y crear a partir de aquí Armaduras Cosas así Básicamente Lo descomponen materiales Esto es energía Una pistola Que bien Un poco cutra De 1-3 Y un traje Con E Y L Vale Nos podemos usar No Esto no lo tenemos bloqueado Bueno No pare para nada Básicamente Ahora mismo No Para desbloquear Algún logro Vamos a ver Hay algún logro De traje O Mal arma No Usa el modo express Con éxito Eso lo hacemos ahora Vamos a hacer El modo express Vamos a ver Subimos level Quedan 2 minutos Perfecto 30% Vamos a probar B No ha fallado Y nos da pasta Y además Nos da una tartera Vamos a probar esto 12 segundos Esperamos Y eso también Esperamos Aquí adentro Se ven los corazoncitos Bueno Son corazones Pero son caritas de alegres Que están ahí Haciendo esas cositas Y ahora sale La niña embarazada Que ahora mismo No tengo que asignarla Por el cual Ahí se queda Esperando a campillas alas Y esta ya Pues no vale para todos Nada más que vale Para trabajar en salas Como esta Pero si ataca No puede defenderse Si hay incendio No puede apagarlos Y vienen corriendo Y se esconden aquí En el dormitorio Y cosas así Y este pues pasa A la siguiente chica Que haya disponible Lo bueno sería Que este tuviera Un carisma alto Pero no tenemos Para asignarle trajes Te da un clic Al traje Y si tuviera carisma Sería de la leche Pero no tenemos carisma Así que Y lo que tiene aquí No me sirve como bueno Y aquí se pondría el arma Que no se lo vamos a poner A este Y si tuviera una mascota Pues se lo ponía aquí Las mascotas normalmente Dan bonos Como felicidad Velocidad De andar por el yermo Uy mira Tengo aquí un chico A ver que tienes tú Menos para inteligencia Y suerte Para adentro Vamos a bajar a la sala De derrota A ver Oh Se me ha ido una Muy mal Muy mal Muy mal Pues nada Te subes otra vez a ti Castigado No va aquí a hacer cosas Chicos No me sirve Aquí los chicos No valen para eso Necesito niños No Mariconadas Con perdón Pero aquí no hace falta eso En otro sitio A lo mejor Se puede pasar Pero aquí no Aquí tiene que ser útil todo A ver Usa el modo Un modo Espec En una sala Ya lo hemos hecho Cogemos nuestra cartera Nos dan otra visión 50 de agua Conforme van cogiendo agua Se va a ir llenando Un morador Al yermo Y equipa con una arma Vale Pues como está esa en la puerta Vamos a dar la pistolita Esta Ya nos desbloquea el logro Nos vamos aquí Y recogemos el logro Siendo comida Y el otro Este no lo voy a enviar todavía Ya ve Así se pone en modo policía Ahí va Parece difícil Bueno Bueno Seguimos Que hemos tenido Una interrupción Nos dieron una cartera La abrimos Más cartitas Un traje Con carisma Esto para el dormitorio Vale bien Y el Y Que es para Salas de medicina Y tal Esto Esto para construirse Trozas Y pueden construir Armas Hay cositas Comidas Que son de Dinero Ah Algo especial Traje de cirujano Que te da un montón De P Y de L La L no nos sirve ahora mismo La P Sigue para las salas Pues vamos a buscar Esa sala Esta No Esta Las pipes Saben que la tenga parejito Por ejemplo Este Se va a colocar Ese traje Y le va a subir Vamos a ver Ahora mismo tiene Dos Ya ponemos este traje Y la he subido a Seis Para eso sirven los trajes Básicamente Si te sale un traje bueno Ah Tengo alguien ¿Qué te ves ahí? No te deja Tiene S Vale La sala de S F Es una sala de S Uy Quito 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 ¿Cuánto tiene de S? Dos Vamos a entrar Vamos a meter para dentro A la otra Lo que hacemos contigo Lo que hacemos contigo Veamos Me ha despegado Ese martillo Es porque está bloqueado algo La bodega Bueno Lo que vamos a hacer es Vamos a ver De papeles Me falta esta Y luego Empezar con la de las alas Eh ¿Están atacando esto o qué? A ver Pues vamos a empezar A ampliar esto A ver Este chico Tiene algo especial Tiene la S alta 3 La S es esta sala No Esta sala Sí Pues vamos a crear una expansión Esa era la sala de energía Creo, ¿no? Sí Ampliamos Y metemos al chavalín este La barra que se ve aquí Era el tope que tenía Como veis Este tope Esta la tiene más chiquitita Porque hemos ampliado dos Así que se me iban a meter cuatro Necesito gente O por lo menos son dos Quita No veo Uf Madre mía Ya te digo Uf 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 Tengo un traje con carisma Vamos a poner un traje de carisma Para que no more rápido De carisma Ahora mismo A ver si le Es más rápido Llevas a las niñas al huerto Vamos a ver si hay alguna niña con S alta Pero es que no Se ve que tiene una S muy chiquitita Uy Madre mía Que agarra Tú que tienes Una P alta Vale P Vale Uf 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 Me ponen de agarrarlo A ver Y tú que haces Y tú que tienes Es especial Resistencia Y tú que tienes Este para almacén Pero al almacén No lo entrena Pa 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 De zación Dos Mira si Depende Bueno, temporalmente lo voy a meter aquí Para que entrene Bueno, entonces esta sala Suben level, mientras que está ahí no está haciendo nada Ni mejora Ni nada Así que ahí se va a quedar Esta es la sala de No Una Bueno Ampliando salas Ya tenemos más espacio en algo Baulito No sé traducir baulito Refugio Puede ser, pero es que refugio Ojo no sé Suena muy raro Vamos a ver Sala de P A ver que podemos hacer con vosotras Esta Vaya Que se entretenga ahí arriba Y suba a level Esta no vale para la P En la C Y en la A quizás Pues hala, a cocinar Ya tengo la embarazada de entretenida Y subiendo a level Que es lo que me interesa Están en la sala trabajando Y van subiendo a level Tampoco dinero No podemos ampliar más Caches Pues nada Es que espera un poquito Bueno Espera un poquito Vamos a probar A acelerar esto un poquito A ver que pasa Falla Apaga el fuego Mala suerte Probamos esta Un poco de dinero Y este Uy Y da Vamos a probar No Ops Nos mandamos a ayudar Y esto también Listo No había suerte Pues nada Vamos a probar esto Mantra una tercera A ver que nos sale Dinero Perfecto Materiales Uy No, no, Coca-Cola Esto es para acelerar procesos Y una Esco Mira, que guay Tengo unas manos Vamos a ver A quien se la damos Vamos a que tenga la suerte alta Mira la N No, si Tu que me llevas Dos Suelta de dos No mucho Lo puedes mover A ver A ver A ver A ver A ver Este va a estar De bien Tu te quedas Con la pistola El traje No hay mejores No Vale Pues dale Así se van mejorando Los personajes De aquí De momento Ya lo siguiente Nos queda Esta sala Te permite crear Esta especie De jeringa Con la que podemos Curarle la vida Cada vez que vienen Los moradores O las cucarachas Le van bajando la vida Con esta jeringuilla Pues se le va Subiendo Cuando envían moradores Por ahí Pues tienen que llevar Jeringa encima Para poder curarlos Sobre todo A los que mandas De paseo Por el Germo En plan Sin nada Sin nada Simplemente pasear A ver que encuentras Tien que llevar Por lo menos 10 o 20 Encima Que puede tener Mucho tiempo por ahí Sobre todo Si encuentran algo Y le dicen ¿Quieres Investigar dentro De este edificio Bien con todo Que es tan raro Pues entonces Te encuentran Una cantidad de gente Que te pega de hostia Pues necesitan Muchísimas geringas Para poder curarlo En pleno combate Porque es que Te lo bajan A lo mejor Te atacan entre 8 Y te destrozan A ver El laboratorio Es los RAD Conforme La cosa se pone De chunga Te va subiendo La radiación Pues esto te la cura Con esta sala La del supervisor Que vale Mismos morenas Todavía no tenemos Despejada Porque acabamos De empezar Es con lo que Controlamos La gente Que se sale Del refugio Es como si fuera La transmisión De lo que están haciendo Y te van contando Y puedes controlarlo Ahora mismo Puedes soltar gente Al yermo Pero no sabría Que están haciendo Y se te mueren Y te entera Y luego resucitarlo Te cuesta de 500 A mil monedas Lo resucitas Con todo lo que tiene Pero te cuesta Un montón de dinero Estos son como Sala de entrenamiento Aquí sube carisma En el estudio radio En el taller de armas Te construye armas Y armaduras En la sala de Me parece que La sala de pesas Subía fuerza En la sala de ejercicio No sé Una sube fuerza Otra Me parece que Era agilidad En el arsenal Lo mismo Me parece que En la sala de armas Para armas En el arsenal Para las armaduras El aula No sé si eran Para los niños Porque yo no he llegado Ahí tan lejos Bueno en fin Más o menos Aquí son trajes Aquí base de deporte La cafetería Estas cosas Que ya Han llegado Mucho más lejos De lo que yo he llegado ¿Sabes? Y esto ya Y la última Debe ser esta 100 moradores Y nunca cola Para crear Las botellitas De acelerantes Aquí nos sube Aquí también A ver que nos queda Aquí para morador Eso es fácil De hacer El mismo Y te vas aquí Le dices Ponte este traje Y ya te lo vayas a colocar Y ya he chequeado Le damos aquí Ya hemos chequeado El logro Y ahora espera Que pase algo Luego tenemos Otra tartera Sí Agua Chapas Tratara para Desmontarla Un trajecito Con P Esto vale para Uno de los Uno de la sala Cuál es la de P Esta Este es divisible Vamos a ver Este tiene P4 Y este es P3 Pues este está equipado Vamos a ver Esta niña tiene P3 Le ponemos esto Uy No se ha ido 8 Contra más alto Tenga la P Menos posibilidades Cuando la acelerar Que falle Porque sus trabajadores Están muy cualificados Básicamente Ahora toca Esperar un poquito Ya que voy a coger Voy a ampliar un poquito A ver La sala de enfermería Laboratorio Es que esta vale Mil monedas Y justamente Tenemos mil monedas Pero no hemos Rebloqueado Necesita 18 ¿Y cuántas tenemos? 12 6 más Mira Aquí Esta la he dejado ya Lista de papeles Enviamos la siguiente Y esta Para que sirva Tiene inteligencia Que ahora mismo No tenemos Resistencia Tampoco tenemos P La sala P Queda esta Y ahora espera Que si Y así vamos Con una con una Hasta que se quedan todas Y cuando ya están Todas preñas Básicamente En sus puestos de trabajo Pues No tenemos Nada mejor que hacer Nos aburrimos Un poquito Pues cerramos Y al volver Normalmente ya están Los niños naciendo Y todas esas cosas Son unas cuantas horas No sé exactamente Cuantas eran Así que no esperéis Que nazcan ya Porque nos tardan un rato 3 a 4 horas Casi seguro Pero es mejor Acordarse de Ponerlas todas Por ejemplo Creo que me falta Esta de aquí Ya no sé Si es un chico La chica Eso que es Un tío Vale Pues me faltaría Esta No voy a sacar Todavía Esperaremos un poquito Voy a ampliar Un poquito Y ya lo dejo listo Así como Más o menos Hago mis alas De tres huecos Que son las principales Energía Agua Y comida Mira que faltaría Por ejemplo Terminar la sección Esta de aquí Y mejorarla Le subiría La producción de comida De 44 Le suben Más 8 puntos Esto de la capacidad No sé exactamente Ah bueno Requerimiento energético De la sala Y costaría 500 Pero Serían los tres huecos Y nos haría falta Aquí Poner Ahí Los ascensores Y el ascensor aquí Ahora explico Aquí lo que voy a hacer Una especie de gimnasio De intentar que suba La S A ver si lo consigo Aquí otro gimnasio Que suba la P Y aquí si puedo encontrar Algo que suba la A Pues sería genial Entonces Aquí el establecimiento Y aquí el gimnasio Que entrenan los trabajadores Para hacer este trabajo La idea es esa Ya veremos Si se puede hacer O no se puede hacer No tenemos ni idea Ya veremos Ha quedado 200 No podemos hacer nada La idea sería Si tuviera 300 Ponemos una boderita Y Pero claro Son dos huecos Serían 600 Bueno Pues toca esperar Otro ratito Vale A ver si lo encontramos Aquí está Es el tío De la caballina Que si lo cazas Que está unos segunditos Solo Nos da un montonazo De dinero Es una canción En plan de Tim, tim, tim Un plan Campana en grave Y hay que buscarlo Rápido por las alas Y esta me parece Que es Menos de 20 segundos Y desaparece A ese por lo menos Lo hemos grabado Que estaba esperando Y acechando Y yo Tiene que aparecer Tiene que aparecer Ya lo he pillado Ala Voy a esperar Subí un poco más Estoy esperando Que esta mujer Que se quede ahí En estado Pirinez Se queda Hemos devuelto La última que estaba La hemos puesto aquí En la salita Esta Y estamos esperando A ver si Aumenta la población Falta un poquito Es que tengo Una gente armada Pero Es que esto no lo puedo sacar Porque tiene bastante Buenos buenos Con esos trajes Si me aumenta la población Me llega alguien fuerte O me sale en una carta Un tío fuertote Lo manda al yermo Y empezamos a ver el yermo Pues nada Toca esperar otro poquito Por lo menos hemos cazado De la gabardina Nos acaba de salir otra vez De la gabardina Ahí lo tenemos Vamos Pasta 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 Vale Seguimos esperando No No